A principios de este año, 2023, el precio de la carne había aumentado en casi un 20% comparado con 2022. Esto tenía sin duda preocupadas a las familias porque muy pocas podían consumir la proteína, pero poco a poco su precio se ha venido regulando. Los últimos meses hemos estado incrementando en clientes, las quincenas han estado con muy buen flujo de gente, nos ha ido súper bien. Aquí en la central minorista los expertos opinan y en este caso son los propios vendedores. Hablemos de las carnes, según ellos en los últimos meses se ha visto una disminución importante en el precio del kilo, tanto de la carne de res como de la carne de cerdo. Más personas en Medellín, según lo que dicen los propios vendedores, están consumiendo esta proteína. La carne no ha subido en el momento, siempre ha estado estable desde enero. Está el mismo precio, tenemos muy buenos precios, hay promociones, tanto en la carne de res como en la carne de cerdo. Tome nota, si usted quiere comprar carne de res, este mes el kilo costará 29.900, mientras que la de cerdo 19.500 el kilo. Para otras personas que no les alcanza para ninguna de las dos proteínas, la mejor opción es el huevo, que tiene un precio de 20.000 pesos por 30 unidades aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!